Antes de explicar este tema, es importante que primero te diga por qué razón a los trabajadores dados de alta por primera vez en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se les da un número de asignación y para qué sirve. Para que asimiles esta explicación más fácilmente, te pondré como ejemplo este número de registro, que como podrás notar está separado en pares y cada uno de ellos significan lo siguiente. El primer par, son la subdelegación en la cual el asegurado se dio de alta por primera vez al iniciar su relación obrero patronal. Para este ejemplo, la persona se dio de alta en Magdalena de las Salinas, que a su vez forma parte de la delegación 1 Noreste de la Ciudad de México. El segundo par, corresponden a los dos últimos dígitos del año en el cual el asegurado se dio de alta en el seguro, que para este ejemplo es 1987. Si ya has puesto atención en mis videos anteriores, sabrás que todos aquellos que en este caso se dieron de alta en el IMSS antes de 1997, pueden optar quedarse con la ley anterior original de 1973. Te pido que busques ese video para entender mejor esta situación. El tercer par, son las dos últimas cifras del año de nacimiento del registrado, que aquí es 1967. Es importante acreditar mediante documentos oficiales como son actas de nacimiento y la CURP, para comprobar que este par esté correcto. El cuarto y quinto par, son números progresivos que van desde el 0001 hasta el 0009. El último dígito, corresponde simplemente al dígito verificador que va de 0 a 9. Aún hay muchas otras cosas que tratar sobre este tema, tales como qué hacer en caso de homonimias o si alguien tiene dos o más de estos números de registro. Sin embargo eso lo trataré en otro momento, ya que quiero que lo anterior te sirva solamente como una breve introducción de todo lo demás que abordaremos en su momento. Hasta este punto podemos decir entonces que las semanas cotizadas representan los periodos activos de aportaciones realizadas por un asegurado incorporado al régimen obligatorio, las cuales se depositan y reconocen en el IMSS en base a su número de seguridad social, al menos que en teoría debe ser único, permanente e intransferible. Para solicitar esta búsqueda de semanas, el asegurado se debe dirigir a la subdelegación del IMSS que le corresponde y mostrar una identificación vigente con fotografía, su clave única de registro de población y algún documento que contenga el número de seguro. En ese momento o pasados algunos días, le harán entrega de la llamada constancia de semanas cotizadas, la cual contiene entre algunos datos básicos, su número de semanas aportadas hasta ese momento, así como si se encuentra o no vigente para la institución. Quiero mencionar también que en caso de que el asegurado recientemente se haya separado de su fuente de trabajo, el mismo documento hará mención de en qué fecha se vence el periodo de conservación de derechos, el cual también anteriormente ya he hablado. Aparentemente hasta aquí todo parece simple, sin embargo en varios casos y puede que incluso sea el tuyo, se presenta una situación en la cual no aparecen todos los periodos aportados por el asegurado, lo cual suele generar comúnmente el comentario de que el IMSS me está quitando mis semanas. Sin embargo es importante que te haga una aclaración de por qué se da tal caso, para que sepas cómo actuar en esta situación. Para eso nos tenemos que remontar al año de 1982, en el cual el IMSS implementa por vez primera el uso de equipos electrónicos para almacenamiento masivo de datos pertenecientes a todos sus afiliados. Esto se debió a que en esencia ya no podían seguir guardando grandes volúmenes de documentos, ya que se corría el riesgo de que con el tiempo pudieran destruirse. Lo anterior significa que si una persona empezó a trabajar y cotizar para el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de ese año, la institución le da un reporte de lo que haya acumulado a partir del 82 a la fecha. Te preguntarás qué hacer en estos casos. La respuesta en resumidas cuentas, es que tienes que solicitar por escrito en la misma oficina, un trámite especial llamado búsqueda manual de semanas cotizadas, en donde debes señalar los periodos que elaboraste previos a ese año, así como el nombre de aquellas empresas o negocios, al igual que los estados de la República Mexicana donde estos se llegarán a encontrar. Esto se debe a que la búsqueda de ser necesario puede realizarse inclusive a nivel nacional y puede tomarse hasta 3 meses como máximo. No olvides que entre mayor sea tu número de semanas cotizadas y salario promedio, mayor puede ser también tu futura pensión de cesantía o vejez. Aún hay bastantes cosas que debo compartirte tan solo de este tema, pero poco a poco nos iremos dando el tiempo para ello, por lo mientras te pido que estudies y analices lo que acabas de escuchar y evalúes si podría ser tu caso o el de algún conocido. Quiero agradecer tu tiempo durante esta explicación y pido que por favor compartas y te suscribas a este canal, para no perderte mis siguientes publicaciones. Déjame tus preguntas y comentarios y dale like al video si fue de tu agrado. Ahora al finalizar cada video te recomendaré un libro así como una película, la cual sugiero que leas y veas como aporte cultural adicional. En esta primera ocasión serán el México bárbaro de John Kenneth Turner y el documental Zico de Michael Moore. De este último te dejo el enlace aquí abajo para que lo puedas ver y te des cuenta de lo que pasa cuando se privatiza la salud de un país. Espero tu siguiente visita. Hasta pronto. ¡Gracias!